Una tarde sin sol partió el poeta El día se volvió de sombra incierta Y algún ángel lloró tras su silueta Tras su silueta lloró Tras su silueta lloró Un gurí trovador en su voz Lleva de Víctor la canción Rumbo a la escuela Y algún ángel lloró tras su silueta Tras su silueta lloró Tras su silueta lloró Vuela poesía y voz que el pobre espera La esperanza y razón que el pueblo lleva Y algún ángel lloró tras su silueta Tras su silueta lloró Tras su silueta lloró Tras su silueta lloró Y algún ángel lloró Tras su silueta lloró Tras su silueta lloró Tras su silueta lloró Tras su silueta lloró Una flor marchitó Una flor marchitó El río pena Porque cesó la voz De aquel poeta Y algún ángel lloró Tras su silueta lloró Lloró, trazo silueta, lloró.